Hola, mi nombre es Eva Martínez y en unos minutos voy a mostrarles cómo podemos mejorar nuestras presentaciones con PowerPoint. Esta grabación se ha realizado con Andoba Mainstream, nuestro sistema de presentaciones online. Si lo desea, puede pasar a otros puntos de la presentación mediante el índice o haciendo clic en la barra de progreso. También puede modificar el tamaño y la posición de las ventanas, pausar la presentación o pasar a pantalla completa. Bien, vamos con PowerPoint. PowerPoint es un programa para hacer presentaciones a base de diapositivas. Hoy en día es casi imposible asistir a una presentación en la que no se hayan empleado diapositivas. Se trata de una herramienta muy conocida y sencilla de usar y quizás por eso se use mal. Veamos cuáles son los errores más frecuentes que cometemos con PowerPoint. En esta diapositiva se han empleado uno de los fondos que proporciona PowerPoint, la típica estructura de tipos y viñetas, los textos escritos con letra demasiado pequeña, los gráficos llenos de datos ilegibles, las animaciones y el clipart. El resultado es una diapositiva saturada, poco atractiva, difícil seguir y que nadie consigue recordar. Coincidirán conmigo en qué no funciona. Debemos evitar este resultado porque el objetivo de cualquier presentación es transmitir un mensaje y lograr que se entienda y que sea recordado. Es habitual asistir a presentaciones en las que los ponentes se dedican a leer sus diapositivas interminables y repletas de datos y cuando esto sucede suelen llevar a la audiencia a una inevitable muerte por PowerPoint. No podemos permitir que las personas que han venido a vernos y a escucharnos mueran de aburrimiento y para ello haremos nuestras presentaciones con diapositivas claramente visuales que refuercen la idea que queremos transmitir, que potencien la comprensión del mensaje y que faciliten su recuerdo. ¿Y cómo logramos eso? En primer lugar, evitaremos generar ese típico documento a partir de diapositivas y texto que se suele fotocopiar y entregar a los asistentes antes de una presentación. Para que no quede demasiado extenso, reducimos tanto las diapositivas y esquematizamos tanto los textos que lo que tenemos finalmente son unas malas diapositivas y un pésimo documento de texto. Cuando el contenido de la presentación es muy denso, se recomienda dividirla en tres partes. Por un lado, las diapositivas que mostraremos durante la presentación. En segundo lugar, las notas para el ponente si fueran necesarias y, por último, un documento bien redactado que recoja toda la información que queremos proporcionar a los asistentes. Al comienzo de la exposición podemos indicar que al finalizar entregaremos un dosier con toda la información relevante y que no es necesario que tomen notas. Así los oyentes podrán dedicar toda su atención a nuestra explicación y a las diapositivas que vamos a mostrar. Permítanme que les cuente lo que sucedió la primera vez que hice una presentación. Iba a exponer a mi jefe y compañeros de trabajo mi propuesta para reducir gastos en material de oficina. Hice fotocopias de las diapositivas y se las entregué a todos justo antes de empezar, como todo el mundo hace. Pues bien, la presentación duraba veinte minutos. Antes de llegar a la mitad, algunos de mis compañeros comentaban entre ellos un punto al que ni siquiera habíamos llegado. Mi jefe se había marchado con las fotocopias diciendo que las leería más tarde y los demás simplemente miraba las hojas sin prestarme ninguna atención. Nunca entré en fotocopias de sus diapositivas ni antes ni después de una presentación. Las diapositivas sólo son un material para apoyar su discurso. En ningún caso pueden sustituirles como oradores. Cuando queremos diseñar una presentación, lo primero que hacemos es encender el ordenador y abrir PowerPoint. Sin embargo, una buena presentación requiere de una preparación previa que nos va a dar un tiempo para detenernos y pensar qué queremos contar y cómo queremos contarlo. Veamos las fases. La primera consiste en realizar una tormenta de ideas en la que escribiremos todas las ideas que se nos ocurran relacionadas con el tema de la presentación. No importa el orden ni la calidad, el objetivo es escribir el mayor número de ideas y para esta fase se recomienda usar sólo un papel y un bolígrafo y dejar que las ideas fluyan. La segunda fase trata de agrupar las ideas e identificar la idea principal. Para identificarla podemos hacernos la siguiente pregunta. Si la audiencia fuera a recordar sólo una cosa de todas las que vamos a decir, ¿cuál querríamos que fuera? La respuesta nos dará el punto de partida para el desarrollo de nuestra presentación. La tercera fase consiste en hacer el boceto de las diapositivas. Cuando empezamos a manejar PowerPoint solemos adoptar una serie de costumbres que repetimos en cada presentación. Esas costumbres limitan la creatividad, por eso es mucho más interesante dejar el ordenador a un lado y hacer distintas pruebas en papel hasta que encontremos exactamente lo que estábamos buscando. Y por último, una vez que tenemos claro lo que vamos a contar y cómo vamos a contarlo, ya podemos hacer el diseño de las diapositivas con PowerPoint. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorar el diseño de nuestras diapositivas. Para ello podemos aplicar algunos principios básicos del diseño. El primero que les quiero mostrar es el principio de superioridad pictórica, según el cual la narración con imágenes es mejor que la narración sola, porque ayuda a entender mejor la idea y a retenerla en la mente con mayor facilidad. En esta diapositiva el mensaje es claro, es fácil de entender, pero si añadimos una imagen como esta, estaremos reforzando el mensaje y conseguiremos que la audiencia lo recuerde mejor al relacionarlo con un elemento visual llamativo. El modo más frecuente de hacer diapositivas consiste en llenarlas con un título y una larga lista de viñetas. Aquí tenemos este ejemplo. Las viñetas ayudan a resumir los puntos clave y a mostrarlos de una manera ordenada. Esto es muy útil para quien lo va a leer, sin embargo no funciona tan bien en las presentaciones visuales. Este mismo mensaje podría mostrarse de esta otra forma, que es más efectiva, porque es mucho más atractiva y más fácil de recordar que el mero texto. A propósito de las imágenes, decir que emplear imágenes de buena calidad en las diapositivas mejora notablemente las presentaciones. Pueden encontrarlas fácilmente en los múltiples bancos de imágenes que hay en internet. Bien, y aunque la superioridad pictórica es un hecho, a veces necesitamos presentar la información a través de viñetas. En estos casos podemos seguir la regla 177, según la cual debemos limitar la información a una sola idea por diapositiva, a siete líneas de texto como mucho por diapositiva y a no más de siete palabras por línea de texto. Si aplicamos esta regla conseguiremos diapositivas claras, limpias y sencillas de entender. El segundo principio del diseño que les quiero mostrar es el ratio entre elementos esenciales y no esenciales, según el cual si el mensaje puede diseñarse con unos pocos elementos no hay motivo para emplear más. En esta diapositiva vemos varios elementos no esenciales que la saturan y dificultan su comprensión. Se ha rellenado todo el espacio disponible, no hay claridad y el mensaje se diluye con el fondo. Si hay elementos que no son esenciales debemos eliminarlos. Dejar espacio en blanco no es malgastarlo, al contrario, es necesario para transmitir un mensaje claro y único, para proporcionar balance a la diapositiva, poniéndole énfasis en los elementos esenciales y dirigiendo la mirada de los oyentes allí donde más nos interese. Para emplear correctamente el espacio en blanco podemos recurrir a una técnica que usan los fotógrafos, la regla de los tercios. Esta regla consiste en dividir un plano en tres partes iguales, tanto en vertical como en horizontal, con lo que se genera una rejilla de nueve cajas. Las cuatro intersecciones señalan los puntos de mayor fuerza. Si queremos enfatizar un elemento, lo situaremos en cualquiera de ellos antes que en el centro. También podemos potenciar el espacio en blanco a través de la simetría, por ejemplo, con una disposición simétrica, como esta, que pone el énfasis en el eje vertical y da una sensación estática, más bien formal. O también con una disposición asimétrica, como esta, que da mayor dinamismo y un efecto más informal. Pasemos al tercer principio, el principio de repetición, que consiste en volver a usar los mismos elementos o elementos similares para lograr un sentido de unidad, de consistencia. Con frecuencia vemos cómo se repite el logotipo de la empresa en cada diapositiva de una de sus presentaciones. Por ejemplo, aunque esta es una manera de demostrar unidad, la mayoría de las veces el logo se convierte en un elemento no esencial, que solo distrae la atención sin aportar nada más. Sería mucho más elegante y más efectivo emplear los colores corporativos de la empresa para diseñar las diapositivas, ofreciendo una imagen unificada y consistente, por ejemplo, como se ha hecho en esta presentación. Bien, y el último principio que les quiero mostrar es el principio de alineación. Con él se busca una conexión visual entre cada elemento de la diapositiva, de manera que no parezca que están ahí por azar. La alineación y la proximidad de los elementos proporciona claridad, orden y limpieza a la misma. Veámoslo con un ejemplo. En esta diapositiva hay un contraste demasiado abrupto entre el fondo y el color de las imágenes. Los nombres no están bien alineados y hay demasiado ruido visual. En cambio, en esta otra se han alineado las imágenes y sus nombres, se ha suavizado y unificado el color de fondo y conseguimos así una diapositiva mucho más limpia y organizada, con un mensaje mucho más claro y fácil de entender. Bien, y una vez que sabemos cómo mejorar las diapositivas, veamos cómo mejorar nuestra puesta en escena. Aunque a veces se habla de las diapositivas como si fuesen la presentación en sí, el elemento principal de una presentación no son las diapositivas, sino el orador, quien debe ser capaz de transmitir, de conectar con la audiencia, de aportar un componente emocional que cale en ella y que ayude a recordar el mensaje. Según el experto en presentaciones y gurú del marketing, Seth Godin, si todo lo que vas a hacer es leer un documento con textos y datos, cancela tu presentación y envía las diapositivas por e-mail. Aunque no seamos expertos oradores, podemos poner en práctica algunas recomendaciones que nos ayudarán a conectar con la audiencia. Todas ellas tienen que ver con eliminar las barreras que dificultan la comunicación. Una barrera habitual suele ser el atril del orador. Aunque da cierta sensación de autoridad, en la mayoría de los casos hablar desde un atril es como estar detrás de un muro. Además, los atriles suelen estar situados en un lateral del escenario y las diapositivas se proyectan sobre una gran pantalla que está en el centro, de modo que el orador pasa a un clarísimo segundo plano, perdiendo la conexión con el público. Es preferible que tanto el orador como las diapositivas estén en el centro del campo de visión, donde de manera natural la audiencia dirige su atención. Por lo tanto, y en la medida de lo posible, traten de prescindir del atril. Otra barrera a eliminar es la causada por los dispositivos electrónicos. El cable de micrófono, el portátil, el proyector… Todos esos cables limitan la capacidad de movimientos del orador, que es imprescindible para dinamizar su presentación. Eliminemos estas barreras empleando dispositivos inalámbricos que nos permitan, movernos libremente por el escenario, acercarnos a la audiencia y conectar con ella con mayor facilidad. También tenemos la costumbre de apagar las luces antes de comenzar una presentación, para que se vean mejor las diapositivas. Pero si apagamos las luces, no se vea el orador. Y si no se vea el orador, es muy fácil que la audiencia se distraiga, se aburra y, lo que es peor, que la llevemos a una inevitable muerte por PowerPoint. Debemos buscar un equilibrio de luz para que se vean las diapositivas, pero que también se vea el orador. Recuerden mantener las luces encendidas. Y la última recomendación, y quizás la más importante de todas, es practicar. Practicar la presentación tantas veces como sea necesario, hasta que la conozcamos por completo. Así, cuando llegue el momento de llevarla a cabo, nos sentiremos mucho más cómodos, más confiados y transmitiremos mayor seguridad y profesionalidad. El resultado mejorará notablemente si practican sus presentaciones. Bien, y para terminar, quisiera mostrarles este vídeo. En la poesía, alguien nos comunica lo que siente o lo que ve a su alrededor. Por medio de las palabras, la poesía puede crear imágenes y sensaciones, como alegría, tristeza, amor, enojo. Las canciones hacen lo mismo. ¿Escribir la letra de una canción es, de alguna manera, escribir poesía? La música guarda una relación muy especial con la literatura, no solo por haber inspirado grandes canciones. Utiliza también formas del lenguaje que, en principio, pueden parecernos propias de los libros. Por ejemplo, las metáforas. Seguramente alguna vez has leído la letra de una canción y te has encontrado con una frase cuyo significado no comprendías del todo. Sucede que algunas veces al escribir, el cantante, al igual que el poeta, utiliza una figura literaria que consiste en usar palabras en un sentido distinto del que tienen. Y lo hacen de esta manera porque ese sentido tiene alguna semejanza con lo que quieren decir. En este vídeo se han empleado imágenes llamativas, muy visuales, para ayudar a transmitir un mensaje y lograr que se recuerde. Y eso es lo mismo que debemos perseguir al diseñar nuestras diapositivas con PowerPoint. Bien, si se han reconocido como autores de los errores más frecuentes que se suelen cometer al hacer una presentación con PowerPoint, espero que estos consejos les ayuden a evitarlos y, en general, a mejorar sus presentaciones. Gracias por su atención y hasta la vista.